¿Qué tal gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Ok, el día de hoy vamos a reaccionar al comeback oficial, oficial de EXO. Esta canción principal se llama Cream Soda. Y también vamos a reaccionar a este nuevo grupo llamado Zero Base One, que creo que es el grupo formado a través del programa este de supervivencia Boys Planet, ok? Esta canción debut se llama In Bloom. Así que vamos a empezar realmente con EXO porque esto ya lo tenía mega programado y tengo bastante, digamos, sí, emoción y bastante intriga con respecto a cómo va a sonar la canción principal. O sea, es que ha sido un mes básicamente de locos porque está fino, está genial, que últimamente como que está trabajando los comebacks de una forma diferente, ¿no? O sea, nos está dando un material por un periodo de tiempo bastante largo. O sea, desde que anuncian el comeback, a partir de allí empieza el cronograma y nos lanzan canciones, fotografías, mucho material, muchas cosas que realmente antes no sucedía. O sea, creo que los EXO deben saber que, bueno, vamos a decir 2014, 2015, era un teaser, el Highlight Medley, pero siempre era la semana que iba a ser el comeback. O sea, la promoción era menos de un mes. Era, de hecho, una semana porque la misma semana, por ejemplo, el lunes lanzaba el teaser, el Highlight Medley y el viernes el video. Ya está. Entonces como que está fino que SM esté haciendo esto. O sea, como que le da como que más como promoción, como que lo están promocionando de una forma muchísimo mejor. Ay, ojalá el FX todavía estuviese en ese. Pero bueno, muchachos, vamos a arrancar de una vez y escuchemos la canción oficial, Cream Soda by EXO. Oh, shit. Finalmente, let's go. Volumen. Cream Soda. Ah, aquí me falta alguien. Where is Kai? Oh, shit. Oh. Oh Hey Mmm 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 Wow Oh 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 Hey Hey Wow Oh Mmm Miren Cómo decirlo Mmm Porque ese escenario Me recuerda algún otro video S Ese Uuuu Wow Ok Con los trajes Ok, con los trajes Que nativo Que nativo ese logo Esa forma de presentar el logo, la verdad Miren Es como que no quería decirlo O sea, no quería arruinar No lo sé El momento Estoy como que Cómo decirlo Todos crecemos En todo sentido, ¿no? Y Verlos allí Y es cómico Porque sus últimos dos Digamos Pre Pre Compa Vamos a decir O pre singles Como se diga No me dio esa vibra Hablo de la vibra de madurez Quizás El primero sí Pero es más nostálgico la cuestión Y todo eso Pero Ya el tercero O sea, este comeback Me dio esa Como que Esa cachetada de realidad Como que Ya no somos unos niños No somos los niños Que éramos hace 11 años atrás, ¿no? Somos Ya grandes Ya hacemos canciones Muchísimo más maduras O sea, el concepto de esto Realmente es súper Súper maduro Ver esto Me hizo recordar como un video De Super Junior Y no tanto la madurez Sino también La elegancia Lo pulcro Y lo limpio De esto, ¿no? Es una canción Bastante seria también Es bastante como Centrada En todos los aspectos También Con el video musical Los muchachos se ven O sea Son unos hombres Fue chivin bueno ver Como que a Kai Porque es mi vallas de EXO Pero Está bien Está cumpliendo su servicio militar Pero también fue lindo Ver el homenaje que le hicieron Al principio de video Si ya van a cerrar este video Les quiero preguntar antes Qué opinan con respecto A este comeback Oficial de EXO ¿Sintieron lo mismo que yo? Como que esa vida Era más Más seria Más madura O sienten que ya EXO ha hecho esto Que opinan con respecto también A la canción Y a todo este proceso Que ha hecho ese Con su Digamos con su comeback Con las promociones De su comeback Los quiero leer en los comentarios Muchachos Bien, vamos a ver rápidamente La segunda canción Bueno, el segundo video musical In Bloom De Zero Base One Realmente esto Si es totalmente Totalmente nuevo para mí Porque Como que el programa Ni siquiera lo vi Ni lo spoileé No vi absolutamente nada De alguna forma No me llama la atención Ese tipo de programas De realidad No sé O sea, creo que el único Que yo llegué a ver Fue Sixteen Y por curioso Eh Y por ahí vi Eh Queendom Pero Por curioso también Más que todo Porque están grupos Que pues Me llaman la atención, ¿no? Pero esto Así como Produce One On One Eh Girls Brander Voice Plans Como que No sé Me parece un poquito cruel De todo eso Entonces lo obvié Así que Miren Me imagino que ustedes ya deben tener Conocimiento de quienes son Los integrantes Capaz ya deben tener Sus payas Y todo eso Yo realmente no Así que Bueno Es nuevo Nuevo, nuevo, nuevo Totalmente nuevo para mí Esto Vamos a ver de una vez In Bloom by Zero Base One Let's go ¿Cuántos son? Parece que son unos bebés Dios mío ¿Cuántos son? Uhhh 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 Tres Nueve Stage Two Uhhh Me siento tan viejo, Dios mío Me gusta esta parte, esta parte creo que es lo mejor I don't get it Hey ¿Qué? El paso Stage clear Se pronuncia así, ¿no? Zero bass one Creo Lo único que voy a decir Es como que la antítesis de lo que dije con Exo ¿No? Qué jóvenes y qué Gritan la juventud aquí como que ¡Ah! Todo lo contrario a Exo Como que Exo ya, bueno, ya están grandes Su eriecito, el traje Esto ya es así súper más juvenil La canción, el estilo Todo, o sea Todo lo contrario realmente A lo que vimos de Exo, ¿no? Creo que ya descubrí a mi bias Sí, me parece que ya lo descubrí Y son dos, hay uno que me llamó la atención eso Que tiene un tatuaje acá Y uno de los raperos, ¿no? Pero tengo que averiguar bien Quiénes realmente son Todo eso También me sorprendió O sea Los jóvenes que se ven, muchachos O sea Cada vez que salen estos nuevos grupos Y los ves y dices como que Ok Ya terminaron por lo menos la escuela O sea Supongo que este grupo va a ser muy similar Al estilo de Kepler Va a durar solamente un tiempo Y realmente lo único que espero Es que les vaya muy bien O sea, realmente que les vaya muy bien Y que tengan éxito en la carrera La duración de su carrera Así que nada, muchachos Me despido rápidamente por acá Pero les quiero preguntar Sobre este grupo Y esta canción ¿Qué tal les pareció? El video La canción Por lo menos vieron el programa Los espero en los comentarios Y bueno Me despido Ahora sí Muchísimas gracias Por ver este video hasta el final Si es que llegaron hasta este punto Si les gustó No olviden dejar un gran like Si pueden suscribir a mi canal Y compartir Y todo lo que sea para bien Sería excelente Así que bueno Nada Nos vemos en la próxima Adiós